hola chicas cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo hoy les vengo a compartir estas uñas esta caja trae 720 piezas vienen 12 tamaño y es de la marca flor vida son unas uñas para eso que él yo las pedí en un tamaño medio son transparente y es el estilo coffee me voy a ayudar con este dedo voy a colocar esta uña para que ustedes vean lo largo de la uña y si deciden comprarla ya tienen una idea de cómo es de larga aquí estoy doblando la uña y miren cómo regresa no queda marcado no se quiebran eso quiere decir que voy a tener buenas aplicaciones de soft gel con este tipo de uñas este tipo ya trae la porosidad así que no es necesario limar la uña esto nos va a ayudar muchísimo a ahorrar tiempo y va a ser más rápido la aplicación aquí les dejo el código por si ustedes las quieren pedir o si ya las tienen cuéntenme en los comentarios qué tal les ha funcionado este tipo de uñas o cualquier cosa que quieran saber no olviden que me pueden ser la pregunta que ustedes quieran en los comentarios ahora vamos a seguir con estas uñas estas igual son de soft gel estas vienen 550 piezas vienen menos que la otra también es de un tamaño menú son transparentes y miren el tipo de caja que vienen ya la cajita es muy diferente es bien fuerte y también ya vienen enumeradas en la tapa de la parte de arriba igual estas uñas ya traen la porosidad así que ya no va a ser necesario que también ustedes las vayan a limar este tipo de uñas igual me voy a estar ayudando con este dedito y vean cómo quedan estas son unas uñas cuadradas estas fueron las primeras que yo me aplique porque me fascinan las uñas cuadradas vean chicas que estoy haciendo lo mismo las estoy doblando para ver el tipo de uña que tengo y si vale la pena o no invertir en ellas y hacer también las aplicaciones y miren no se quiebran no queda muestra de que yo las he doblado aquí se las voy a mostrar un poquito más la voy a colocar en mi uña para que ustedes vean lo largo de esta uña así que es un tamaño bueno ahora les voy a mostrar otras uñas son de la misma marca y traen la misma cantidad de 550 uñas y son transparentes y estas son unas estileto aquí se las voy a estar mostrando me gusta mucho este tipo de cajas porque son bien fuertes y lo mejor que ya viene enumerada igual chicas estas uñas ya nos trae la porosidad así que también nos vamos a ahorrar tiempo con este tipo de uñas miren el tamaño que tienen lo que veo es que esta uña son un poquito más largas que las otras cuadradas y las pedí en el mismo tamaño medio aquí se las voy a estar mostrando con mi dedito para que ustedes puedan ver el tamaño miren estas uñas también nos sirven por el largo que tienen para hacer unas coffin por si nos llegan a pedir una aplicación y no tenemos ese tipo de uñas lo podemos hacer con estas uñas ya que son un poquito largas no sé si hay más tamaños de este tipo de uñas realmente no sé aquí las estoy doblando para que ustedes vean que no se quiebran no queda ninguna seña de que nosotros hemos manipulado estas uñas aquí se las muestro más de cerca para que ustedes vean cómo queda la uña después que la he doblado chicas aquí les voy a dejar el código de estas uñas por si ustedes las quieren comprar y para que no se me vayan a complicar buscándolas entonces les dejo el código para que vayan directamente y sea más fácil para ustedes como me gustaron las uñas anteriores entonces compré unas ovaladas que son estas que les voy a mostrar son de la misma marca traen la misma cantidad siento que parezco un cd estar repitiendo lo mismo como estoy hablando de la misma marca y traen todo igual bueno chicas aquí se las voy a mostrar estas uñas también traen la porosidad así que seguimos ahorrándonos tiempo en estas uñas me voy a ayudar con mi dedito para que puedan ustedes ver lo largo de esta uña si veo que son un poquito más pequeñas que las anteriores pero las pedí medio también pero está bueno el tamaño ahora lo que voy a hacer es que la vamos a doblar para ver y miren ahora aquí bueno chicas no se doblaron no se quebraron no quedaron señas de que yo las doblé estas uñas así que esto al parecer tienen la misma calidad que las anteriores miren no se quiebran ni quedan ahí todas dobladas todas quebradas iguales que las anteriores aquí les estoy dejando el código para que ustedes vayan a buscar sus uñitas si las desean bueno chicas espero que les haya gustado este vídeo no olviden dejarme su like suscríbanse que es totalmente gratis dejen un comentario que les pareció este vídeo si usted ya las tienen o si las piensan comprarlas bye